Genial estar con ustedes virtualmente o remotamente, aunque quisiera estar ahí presencialmente. Ha sido un mundo muy distinto por casi dos años ya con el COVID. Siempre viajaba, solía viajar y no ser capaz de hacerlo. Es un enorme cambio y una nueva forma de trabajar en conjunto en estas plataformas virtuales. Es nada como estar ahí cara a cara. Entonces estoy muy a la expectativa de regresar a Perú, un país que he llegado a amar a lo largo de los últimos 18 años desde que he estado involucrado en el trabajo ahí. Entonces, Julia, ¿alguien va a presentar mis láminas? Sí, comencemos con la presentación, por favor. Muy bien, pasemos a la siguiente, por favor. Me gustaría dar inicio hablando sobre nuestra empresa. Somos una empresa líder de cobre mundial. Tenemos activos de alta calidad. Operamos siete minas de cobre en los Estados Unidos y dos de molibdeno puramente. Somos uno de los primeros. De hecho, el más grande productor de molibdeno del mundo. En Estados Unidos proveemos más o menos un tercio de cobre a la economía aguas abajo de los Estados Unidos, ya que no importamos ni exportamos grandes cantidades desde o hacia los Estados Unidos. En Latinoamérica, nuestra mina Cerro Verde en Perú es un orgullo para nosotros. Nuestro equipo ahí ha realizado un excelente trabajo en desarrollar un enorme recurso y en operar eficazmente y responsablemente. Y en apoyo del país de Perú y la región de Arequipa donde operamos. También tenemos una mina en Chile y hemos operado otras minas allí. Y nuestra mina El Abra allí tiene un desarrollo, una oportunidad de desarrollo muy significativa y con un recurso de sulfito muy grande. Y más o menos un tercio de nuestra producción de cobre viene de Estados Unidos, un tercio de Latinoamérica y un tercio de Indonesia, donde operamos la mina Grasberg, que es una operación fabulosa. Hemos estado ahí por 50 años y está en una locación remota en la provincia de Papua. Y la producción completa es la segunda mina de cobre y aunque el oro no es nuestro producto, es la más grande mina de oro en el mundo. Y realizamos comercio a nivel mundial. Somos el comercializador más grande de concentrado de cobre a nivel mundial y vendemos alrededor del mundo. No solamente en Asia, sino en Europa y los Estados Unidos. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Nuestra empresa ha experimentado y operado a lo largo de todos los aspectos de la industria del cobre. Hemos desarrollado y operado minas de tajo abierto entre las más grandes del mundo. Una cosa interesante sobre nuestra empresa es que gestionamos todas las operaciones como una empresa, donde tenemos un riesgo económico. Entonces, todo en lo que invertimos somos operadores. Nuestra empresa ha sido líder histórico en la producción SXEW. De hecho, nuestra mina Cerro Verde fue una de las primeras en el mundo en cuanto a las operaciones SXEW. Ahora estamos abordando en expandir la tecnología para la exhibición, lo cual es una emocionante oportunidad para nosotros alrededor del mundo. Somos líderes en minería de Block Cave, la cual permite realizar minería a una gran escala subterránea. Estamos en el proceso de realizar progreso en convertir la mina Grassberg, que es una de las más grandes de tajo abierto a nivel mundial, donde desplazamos millones de toneladas métricas por día, a ahora desarrollar lo que sería la operación de minas subterráneas más grandes del mundo. Estamos realizando gran progreso ahora a pesar del COVID y en mover eso hacia adelante para producir más de 200.000 toneladas métricas de subterráneo. El desarrollo de proyectos es algo clave para nuestra empresa. Hemos tenido mucho éxito en desarrollar proyectos de escala alrededor del mundo. Siguiente, por favor. Somos muy optimistas en cuanto al futuro del cobre y son buenas noticias, no solo para nuestra empresa y nuestra industria, sino para países donde operamos. Esta es una oportunidad enorme para Perú con esta producción de cobre significativa. La demanda por el cobre es impulsada por el crecimiento mundial y en años recientes eso ha sido realmente impulsado por China. Pero en el mundo de hoy en día, el crecimiento fuera de China está teniendo preponderante la recuperación del COVID, la inversión en infraestructura, la inversión en las 5G y artesanías, inteligencia artificial y los esfuerzos para reducir la iniquidad de ingresos. Todo implica una demanda de cobre, pero una mayor parte de la demanda de cobre al futuro vendrá de las inversiones iniciativas realizadas alrededor del mundo para reducir el carbón, el carbono. Básicamente cada inversión en el carbono requiere de cobre. Dos tercios del cobre pasan a la generación y transmisión de electricidad. A medida que el mundo se aleja de la generación basada en hidrocarburos tradicional de electricidad hacia eólica, solar y otras formas de producción verde de energía, el cobre es siendo algo crítico para ello. Los vehículos eléctricos tienen más o menos cuatro veces más cobre que aquellos de, además de todos los estamentos de carga y de soporte. Entonces, cada vez que vemos a través del tablero, todos estamos comprometidos a reducir el carbono. Soy el presidente de ICMM y estamos al borde de realizar un compromiso de parte de todas nuestras empresas miembros para cumplir con las metas globales de reducción de carbono y el cobre será un enorme beneficiario de ello. Siguiente, por favor. Cerro Verde Sé que muchos están familiarizados, a lo mejor muchos ya han estado ahí. Los españoles comenzaron a hacer minería ahí en el siglo XIX. Esto conllevó a un mayor desarrollo cuando el gobierno lo nacionalizó y luego la empresa Freeport lo compró, lo adquirió del gobierno en los 70. Desde entonces, nuestra empresa ha tenido enormes cantidades de perforación exploratoria y ha expandido la base de reserva del recurso. Hemos realizado inversiones muy significativas en la última década. Millones de dólares en expandir el procesamiento, instalaciones de procesamiento y capacidades de minería. Es una operación rentable, financieramente robusta. Tenemos un equipo con experiencia que ha realizado un maravilloso trabajo. Tenemos unos socios generaciones que nos dan mucho apoyo y son muy importantes para nosotros. Alrededor del mundo de Freeport se compromete para apoyar a las comunidades. Y eso es cierto en Cerro Verde. Pero no podemos tener éxito para nuestros accionistas si es que no hubiéramos tenido el éxito en ellos. Estamos comprometidos en ello. Somos un empleador significativo en Perú y en Arequipa. Y también impulsamos la economía de la región y somos de importancia para el país. Estamos comprometidos a los mayores estándares de excelencia medioambiental. Y esta es otra área donde sabemos que no podemos tener éxito sin dar total atención a eso. Siguiente, por favor. Cerro Verde recientemente fue otorgada el Copper Mark por producción responsable o la marca de cobre. Esto es una iniciativa de la Asociación Internacional de Cobre que es construida sobre el desarrollar un entramado de aseguramiento para asegurar que la producción de cobre y sus prácticas contribuyan a las metas de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Como una empresa, Freeport ahora tiene seis de sus operaciones certificadas y otras en la industria están haciendo esto también. Estamos pasando a hacer que todas nuestras operaciones sean certificadas y estamos orgullosos de lo que hemos realizado en Cerro Verde, alentando a todos los productores de cobre que también asuman este programa de aseguramiento que representa la Copper Mark, o la marca de cobre. Siguiente. Mencioné la capacidad de inversión de Cerro Verde. Tenemos el complejo de procesamiento de concentrado de cobre que será el mayor en el mundo. Hemos realizado un exceso de inversión de 5 millones de dólares en el 2015. En el 2015, esa inversión se realizó después de un EIA a detalle y en buena fe ingresamos a un acuerdo de estabilidad con el gobierno que otorgó nuestra fundación para realizar esta inversión. Como decía, ahora se estableció a Cerro Verde como la mayor operación de concentrados en la industria global del cobre. Entonces, cuando miramos las operaciones de Cerro Verde, significativamente hemos expandido algo que es un recurso muy grande, lo cual significa que tenemos que mover una enorme cantidad de material y procesar una enorme cantidad de material para producir el cobre que está en el mineral. Vemos que todos estos años nuestras tasas están muy por encima de la capacidad de diseño. Hay periodos de tiempo donde operamos más de 400 mil toneladas por día, lo cual es sobresaliente, pero nos afectó al igual que el resto de la industria globalmente y en Perú por COVID. tuvimos que ajustar nuestras operaciones, ajustar la forma de hacer negocios, hacer nuestra prioridad número uno la seguridad de nuestros empleados y con el progreso realizado, COVID continúa siendo un problema alrededor del mundo, en Perú así como en otros lugares y estamos manteniendo nuestra guardia arriba y hacer lo que podemos para hacer que nuestra gente y la comunidad estén seguras. Siguiente lámina, por favor. El uso de las mayores minas del mundo, vemos que Cerro Verde está entre ese grupo, Port Opera, minas muy significativas, incluido Grasberg en Indonesia, que es la más grande, y también Morenzi, que es la mayor en Norteamérica. Siguiente. Al comienzo de la pandemia fue un tiempo muy amedrentador para nuestra empresa y para todos ustedes. No sabíamos el impacto, cuál sería la pandemia, no sabíamos qué las comunidades y cuál sería la respuesta de las comunidades y el gobierno, y no sabíamos cuáles serían las consecuencias económicas de ello. Entonces, cuando retrocedimos al último marzo y abril, fue un tiempo muy difícil. Cerro Verde y otras operaciones de Freeport alrededor del mundo pusieron en claro que nuestra prioridad no sería la producción y la salud y la salud y el bienestar de nuestros trabajadores en la comunidad local. Invertimos fuertemente en la salud y aplicamos lineamientos globales de salud, apoyamos comunidades. Por ejemplo, otorgamos dos plantas generadas de oxígeno y más o menos 500.000 cilindros o tanques de oxígeno para cumplir las necesidades de la comunidad, así como adquisición de ventiladores. También hemos adquirido más de medio millón de kits de prueba y hemos contribuido con más de o con miles de ítems de EPP y asistido con campañas de vacunación de COVID para apoyar la reactivación económica de Arequipa. Estos esfuerzos continúan. No hemos terminado con COVID. Todos tenemos que estar con la guardia lista de una forma responsable. Espero que todos permanezcan seguros y saludables. Siguiente. Cerro Verde tiene un impacto muy significativo para Perú y particularmente Arequipa. Contribuimos con más de 2.000 millones de dólares en PBI a la región Arequipa. 1.7 por ciento del PBI Perú. Desde Perú tenemos más de 71.000 trabajos directos e indirectos. Miles de empleados y nuestras operaciones dan oportunidades de negocio a los proveedores locales y tratamos mayormente de dar preferencia a las empresas peruanas que se conviertan en proveedores para nosotros para generar ingresos a través de nuestro impacto directo e indirecto anual. Es de más de 3.5 mil millones de dólares al Perú. Siguiente, por favor. Hay dos iniciativas y reconozco a Julia por su papel en liderar nuestro equipo en Perú para realizar esto, que han traído mejorías significativas a la ciudad y región de Arequipa. Primero, como parte de nuestro apoyo comunitario, hemos invertido en un sistema de agua dulce para la ciudad de Arequipa. Pero luego, una de las cosas más significativas que me parece que se ha realizado desde la perspectiva comunitaria, no solamente en Perú, sino en la industria global del cobre, es que cuando estábamos expandiendo Cerro Verde en Perú, el plan inicial era construir otra represa en el río para dar agua necesaria para la expansión. En vez de eso, nuestro equipo identificó que la manera de adquirir una planta de tratamiento de aguas en Arequipa, donde no existía esto en Arequipa. Los despojos de la ciudad eran vertidos directamente en el río, el cual contaminaba y tenía efectos sobre los intereses de agricultura, aguas abajo. Entonces, en vez de otra represa, se instauró esta planta de tratamiento y así nos brindó el agua sin construir una represa. Y le dio a la ciudad de Arequipa una ciudad más moderna y saludable al tratar sus aguas desechadas. Esto ha ayudado a la agricultura también a aguas abajo. Estos son el tipo de cosas que la minería, si es que se toma una visión amplia de asegurar para mejorar la vida de las comunidades locales y para realizar grandes logros. La siguiente lámina, por favor. En resumen, Cerro Verde es un productor principal de cobre, un contribuidor a la región de Arequipa y al país de Perú. Estamos comprometidos en ser un productor responsable de este metal. Tenemos recursos, por lo que tenemos una larga vida por delante. Queremos ganar el respeto de la comunidad local y del país y queremos contribuir al progreso de Perú. Recientemente viajé a Washington, D.C., uno de los primeros viajes que he realizado en muchos meses y me encontré por primera vez con un grupo de otros ejecutivos en minería, el presidente Castillo, el nuevo presidente de Perú, y escuché muy de cerca a él. Afortunadamente tuve la oportunidad, desde que me involucré en el 2007 en Perú, de conocer a cada uno de sus antecesores. Y seré muy cándido con ustedes. Me impresionó su preocupación en cuanto a la lucha de las personas empobrecidas de Perú. Y para mí realmente fue algo notable, donde presentó su caso y yo pensé de una forma muy empatética y lógica. Hablé con él y otros ejecutivos con él también hablaron en cuanto a que la minería puede apoyar su iniciativa social y acordamos que se tiene que tratar de trabajar en conjunto para tanto cumplir con sus objetivos y también otorgar una oportunidad para que las empresas mineras en Perú sean cómodas en la inversión y tener éxito en sus operaciones. Les puedo decir que no se llegó a una decisión y claramente hay temas complicados que todos debemos abordar. Pero queremos escuchar los problemas como mineros y buscar formas de trabajar con el gobierno y trabajar en conjunto con el país para tratar de abordarlos. Hablé con el presidente que encaramos los mismos problemas donde operamos alrededor del mundo. Esto es un desafío global y en cada uno de nuestros países que operamos incluyendo los Estados Unidos, pero en Indonesia, estuvimos en África, en el Congo, en Chile, así como Perú, encarando estos retos. Y como mineros debemos reconocer que debemos continuamente evaluar cómo podemos ser contribuyentes y también debemos comunicarnos con el gobierno en cuanto a que la minería puede ser muy beneficiosa para el país al otorgar empleo. No hay nada mejor para un país que tiene naturales que tener inversión en proyectos de parte de partes responsables. Esto genera trabajo así como actividad económica y oportunidades. Entonces, el desafío que encaramos hoy en día es encontrar cómo podemos trabajar en conjunto para comunicar los problemas y encontrar las soluciones adecuadas. Lo primero que llegué con él y noté que él tenía esto en su campaña, que el país necesita tener una cero tolerancia ante la corrupción. Nosotros en Freeport tenemos esa política. La corrupción es un cáncer para las personas y los países y puede iniciarse pequeño como el cáncer pero puede crecer al igual que el cáncer para esparcirse a lo largo del país al igual como se esparce por el cuerpo de las víctimas del cáncer. Entonces, puedo decir, no sabía qué esperar porque no había conocido o encontrado con el presidente anteriormente pero me marché de Washington con un aliento y tratamos de encontrar soluciones para resolver este tipo de problemas. Atención, me encanta el periodo. Siempre digo que se ha convertido en uno de mis países favoritos alrededor del mundo gracias a la gente que he conocido con los que he trabajado. También he estado en la APEC y otros eventos en Lima enorme cultura y el progreso disponible para este país el cual estará bastante apoyado por la minería y hace que tenga una buena perspectiva para el futuro. Así que muchas gracias por su atención. ¡Gracias!